¿Qué es la Convención Constitucional? Cuando comenzó la Convención Constitucional, se estableció que sus primeros días de funcionamiento estarían enfocados en determinar las normas de funcionamiento de la misma. Es por eso que se generaron una serie de comisiones transitorias que estarían destinadas a abordar diferentes temas para poder dar lugar al reglamento de la Convención y así poner en marcha el debate constituyente. Sin embargo, muchas de estas comisiones, más que regular aspectos procedimentales o reglamentarios, apuntaban a cuestiones de fondo, lo que se confirma, de hecho, con los informes propuestos por varias de ellas. Hoy, a dos meses de la puesta en marcha de la Convención, ya han sido entregados los informes de las diferentes comisiones de cara a lograr la sistematización del reglamento final. Al respecto, preocupa que varios de estos informes sobrepasan el mandato constituyente de la Convención, ya que anticipan y definen discusiones que deben ser abordadas con la densidad y el tiempo que merecen en la discusión de fondo, o porque vulneran derechos y libertades amparados por la Constitución actual y por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Así, por ejemplo, en el reglamento de la Comisión Provisoria de Participación Popular y Equidad Territorial, se propone someter a plebiscito dirimente aquellas propuestas de normas constitucionales que no alcancen el quórum de aprobación, pero que cuenten con una votación igual o superior a los tres quintos de los convencionales. La propuesta contraría al texto de la Constitución actual, pues en realidad estos plebiscitos sólo podrían consagrarse a través de una reforma a la Constitución vigente aprobada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Congreso. Por su parte, la propuesta de la Comisión Provisoria de Derechos Humanos contiene una serie de aspectos preocupantes, como la consagración del derecho a la verdad histórica o la referencia a que la Convención detentaría un poder constituyente originario en circunstancias de que se trata de un poder constituyente derivado. Otro ejemplo es lo que ocurre con el reglamento elaborado por la Comisión Provisoria de Ética, el cual contiene una serie de disposiciones que entran en abierta contradicción con derechos fundamentales y con los principios que amparan el debate democrático. Ello ocurre con la conceptualización del negacionismo y la definición de la violencia, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué determinó la Comisión Provisoria de Reglamento en su labor de sistematización? Una vez entregados los informes, se determinó que solamente aquellos correspondientes a la Comisión Provisoria de Comunicaciones y a la de descentralización deberían refundirse con el de reglamento y que los demás irían como propuestas normativas autónomas que se votarían de forma independiente y que posteriormente se incorporarían al reglamento general de la Convención. El mecanismo para votar dichos textos sería, en primer lugar, una votación general para posteriormente poder formular indicaciones a los textos aprobados y proceder a la votación en particular de los mismos. En este contexto aparece la gran interrogante en torno a cuál será el quórum necesario para aprobar estas normas. El artículo 133 de la actual Constitución establece que la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Y la votación en conjunto de las propuestas de normas reglamentarias abre camino a que se aprobasen por mayoría absoluta disposiciones que por mandato constitucional debían ser aprobados por dos tercios de los convencionales. Para solucionar este conflicto, la Mesa planteó en el Pleno del jueves pasado una propuesta que se conforma por los siguientes pasos. En primer lugar, el día domingo los convencionales podían presentar una lista con el detalle de todas aquellas normas que debían ser aprobadas por un quórum de dos tercios. La lista que debía ir con el patrocinio de 30 convencionales constituyentes. Finalmente, solamente se presentó una propuesta por el colectivo de Vamos por Chile. Una vez recibida la correspondiente propuesta, esta será compilada por la Secretaría y enviada a todos los convencionales constituyentes. Una vez enviada, los convencionales tendrán un plazo de 24 horas para presentar observaciones, es decir, solicitar a la Mesa la votación separada de las normas que estimen pertinentes y estas solicitudes deberán ir acompañadas por el patrocinio de 15 convencionales. Hoy se realizará en el Pleno la votación donde se deberá ratificar por mayoría absoluta la aprobación de dichas normas que requieren una votación y aprobación con un quórum de dos tercios. Si bien esto termina retrasando el cronograma de la convención constitucional y con ello el debate de los temas de fondo, se plantea como una oportunidad para poder hacer cumplir el mandato impuesto por el artículo 133 de la Constitución.